Muy buenas, aquí Jaime On y Martin Frost Vamos a explicar Cómo hacer las plataformas A los muñecos Este es el gobierno nocturno del anterior vídeo Bueno, yo ahora aquí Conservo algunas plantas Que he cogido en el campo En todos estos sitios Tierra Tierra al campo Y todos estos sitios para ir removiéndolo Musgo de los velenes Musgo Y pegamento También vamos a necesitar Algunos colores Yo por ejemplo a mi me gusta Pintarle la base de marrón Os voy a decir por qué También se puede hacer de verde Pero bueno, es para que no sea negro Para que coja algún color Parecido a lo que le vamos a pintar de tierra Por ejemplo, si le vamos a poner como asfalto Pues se lo pintamos en negro Bueno, ya está pintado en negro La mitad de los muñecos Bueno, yo le estoy dando con el marrón Una cosa, por ejemplo Aquí en este vídeo Lo vamos a tener que cortar Porque esto se tiene que sacar Y vamos a coger Porque Bueno, os voy a explicar por qué Antes de nada Porque si lo pegas De esto Como esto tiene Como que se pega la pintura en las cosas Pues se puede Podemos destrozar la miniatura Sin darnos cuenta Se puede quedar mal Por propia experiencia No es por nada Y bueno, por aquí Ya está dado de marrón Y vamos a darle por la parte de adelante Ahora Si Estos vídeos Los colgaríamos muy pronto Cuando los veréis Ya estarán colgados Pero bueno Bueno, ya está pintado Os veremos en el siguiente capítulo Que se tiene que sacar Adiós